...denunciado, pero es lo que quiere hacer el homenaje. Mientras la infasta noticia de la muerte, indiscutiblemente encarnó un fuerte liderazgo político que presidió los destinos del país entre los años 2003 al 2007 y que desde el fin de su mandato hasta el momento de su deceso influyó notablemente en la vida política nacional, no cabe mucho más que el recogimiento, el respeto y las condolencias a la señora Presidenta de la Nación y a su familia. Le tocó presidir el país en una época muy difícil, con la pesada herencia de una industria destruida, de una deuda pública insostenible, de una pobreza y desocupación excepcionales, de una desigualdad en aumento y de los niveles de privatización y extranjerización de la economía más altos desde la posguerra. Sin embargo, supo sacar la nave a flote y ponerla en un rumbo de crecimiento notable y sostenido, sin créditos externos y mejorando la situación de millones de argentinos. Kirchner no era sólo un voluntarista, sino también un inspirado. Su inteligencia y su iniciativa causaron siempre la admiración de sus amigos y la expectativa de sus opositores. Sabemos que los que ejercen la política, algunos tienen vinculación por la política bonal y otros por la arquitectónica. En el caso de Pintor Kirchner, por su personalidad, es que hacía las dos como un militar que además de ser estratega, se pone al frente de batalla y juega el doble rol. Pocos políticos tienen la fortuna de marcar la historia de este modo. Para cerrar este homenaje, voy a recordar un relato de su secretario de Cultura de la Nación, José Nuno. En una oportunidad que contó a Kirchner que estaba proyectando el programa Libros y Casas, destinado a que cada vivienda que entregase el gobierno a los sectores de menores recursos construyera una biblioteca con una veintena de libros. No solo aprobó la iniciativa, sino que se entusiasmó muchísimo y junto a Cristina, fue uno de los mayores impulsores. Alguien dijo alguna vez, obras son amores. Esas obras quedaron reflejadas en el cariño que la gente demostró al despedirlo hasta su morada final. Con estos rápidos trazos, intento hacer la semblanza de un político de singular agudeza, dotado de una gran intuición. Sin remedios y con una clara sensibilidad popular. Y para terminar, voy a recordar lo que dijo recién el concejal Esteban, que llegó con el 22% de los votos, que es posiblemente lo que llamamos de legitimidad de origen. Pero se fue con la legitimidad de la asistencia. Nada más. Gracias. 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 Gracias.